El tema parece haber sido el famoso UPD, que es el último primer día de clases. Bueno, contanos qué es lo que sucedió, cuál es la posición de la municipalidad frente a esta movilización de estudiantes aquí frente a la municipalidad. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, nosotros venimos trabajando con el tema de las escuelas desde el año 2017, cuando implementamos el plan Vínculos, desde una mirada, digamos, educativa. Venimos trabajando, como te decía, con las escuelas, con muy buena disposición de sus directivos, sobre todo en los consumos, en las adicciones, en las actitudes, en los hábitos. Por eso viene la gente de Fundartox, por eso viene la gente de la provincia, la gente de género, de diversidad. Es decir, todas las áreas que tengan que ver con educación han tenido cabida y desde la municipalidad se ha implementado, se ha incentivado a que haya una participación proactiva de todas, escuelas públicas y privadas. Este año, hace unos 10 días más o menos, cuando se arrancaba, o se hablaba ya del inicio escolar, difundimos algo por los medios, por las redes, con respecto a, digamos, sugerencias con el UPD, que es el último primer día del año, algo institucionalizado, que se escuchaba antes en Buenos Aires, después en Buenos Aires, y ya hace varios años que está acá. Que consiste en que el día del inicio de clases, el quinto año, va a su escuela bien temprano, pero después de haber hecho una previa que dura toda la noche. Lógicamente que no cuentan ahí en esa noche con tareas pedagógicas, sino con diversión, digamos, ¿no? Con recreación, con alcohol, bueno, con todo lo que se acostumbra hacer en las previas ahora. Aquí a la municipalidad, puntualmente de las dos escuelas que organizaron alumnos de escuela, porque eso quiero ser claro, no son actividades escolares, digamos, ¿no? Los alumnos de dos escuelas habían decidido, lo vienen haciendo tradicionalmente, puntualmente en una escuela, habían venido a averiguar algunos padres también. Desde la oficina de habilitaciones se informó, como se informa a todos los que organizan eventos, acá hay una ordenanza local que habla de este tema, cómo se debe hacer, y hay una ordenanza específica de eventos masivos, donde intervienen jóvenes, digamos, y donde va a haber consumo de alcohol, que surgió de un protocolo que dictó el gobernador el año pasado, cuando hubo una fiesta electrónica en Arroyo Seco, con consecuencias muy lamentables, el gobernador dictó un protocolo de acción para toda la provincia, aquí el consejo lo adoptó por ordenanza, y nosotros lo aplicamos, es lo que corresponde. Y eso, ¿qué contempla? No es ninguna cuestión caprichosa, no es ningún invento, no es contra los chicos, ni contra el UPD, ni contra una escuela, ni tampoco es una actitud personal de Roxana, que está a cargo de habilitaciones. Esto es una ordenanza municipal en base a un decreto provincial, y que a nosotros nos corresponde cumplirlo. Y todas las entidades lo cumplen, todos los boliches, todos los que organizan eventos, y todo lo más, cuando hay, vuelvo a repetir, intervención más puntual, de jóvenes, de adolescentes, que se saben que hay toda una noche, porque es público y es notorio, es reconocido así, entonces hay una intervención municipal. Y sobre todo cuando vinieron a plantear que lo iban a hacer en algunos locales, habilitados, bueno, lo que se le informó de acá es que tiene que venir el local, digamos el dueño del local, a pedir la autorización previo, tiene que hacer el trámite en bomberos y en la policía. ¿Y eso no sucedió? Acá oficialmente no se presentó nada, solamente hubo consultas, digamos. ¿Y qué es lo que reclamaban los? Entonces nosotros, mirá, aparentemente las consignas eran como que lo habíamos prohibido, como lo que se publicó en las redes también, para Vox Muni, por ejemplo, que no nos permitía hacer esto, en ningún momento se prohibió nada. Si nosotros publicamos sugerencias para el UPD, no podemos ser tan incoherentes después de prohibirlo. Son situaciones que se van dando, nos gusta y no naturalizadas, entonces nos tenemos que ir adaptando. Pero lo que queremos es que se haga de acuerdo a las acciones que se deben hacer. No está en nuestra idea prohibirlo, de hecho se hicieron las dos, y hubo un acompañamiento de los inspectores municipales en las calles, tanto ayer como hoy. Hoy lo hizo la otra escuela, arrancaba a las 6 de la mañana desde el espacio público, caminando hacia la escuela donde iban los chicos. Nuestros inspectores acompañaron, ni impidiendo ni cortando, acompañando, sobre todo para que haya una presencia, y para que si hay algún desmano, alguna situación conflictiva, alguna situación que ya se extralimita, digamos, en lo que podría ser un festejo, se puede intervenir. Y hubo algunas intervenciones, digamos, no buscadas, que el caso de bomberos ayer tuvo que intervenir, porque hubo una denuncia o un llamado por una cuestión de salud. ¿En una de estas fiestas? Exactamente. Esos festejos también era una cuestión de salud, que tuvo que intervenir bomberos con el traslado. Bueno, en Celodino sucedió también un caso. Sí, sí, con muchas más consecuencias que no lo pudo tratar ni el local ni el regional y tuvieron que terminar en Rosario, internándola en Rosario. Entonces, esta cuestión es la que nos mueve a intervenir y a decir, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para poder hacerlo. No por capricho, no porque le guste a una funcionaria que lo que hace es cumplir su función y no hay que desacreditarla ni injuriarla por eso, digamos, está cumpliendo una misión. Tiene la labor de habilitar las actividades y dentro de eso, y ordenarse a cumplir, la tiene que cumplir. De todas formas, no le llegó ningún pedido. O sea, ni habilitó ni dejó de habilitar. Ni prohibió. Tampoco, digamos, lo que informó es lo que se debía hacer. Y bueno, aparentemente no se hacía de esa manera. ¿Y qué contempla, por ejemplo, ese protocolo principalmente? Y contempla el tema, sobre todo, de la guardia, digamos, que hay que tener, tanto policial como municipal, la seguridad privada que deben contratar también. ¿Sean 50 personas o sean 500 o 1.000? Claro, lo que habla el protocolo es cuando hay un evento donde se conjugan, digamos, la edad de los concurrentes, el consumo de alcohol, que va a ser evidente porque aparte publican en las redes sus mesas, sus barras y dónde compran, y todo, porque lo han hecho en estos casos, han publicado hasta dónde compraron. Entonces, son evidentes, digamos, los consumos que va a haber, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso tiene que intervenir la municipalidad. Pero en este caso no se prohibió nada. La verdad que lamentamos que haya habido una interpretación errónea, digamos, de lo que se hizo. Y sobre todo lamentamos que haya también vinculación de adultos en estos casos, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a entender que los chicos, en su afán de querer festejar, y ese desapego que hay a las reglas, que es casi normal, ¿no? En esta cuestión de edad, las reglas hay que tenerlas lejos, digamos, o no cumplirlas. Pero los adultos estamos para eso. Nosotros somos los responsables de incentivar a que haya un cumplimiento y sobre todo de encaminarnos, demostrando que se puede hacer todo, pero de una manera institucionalizada y de una manera acordada, digamos. Por eso también, después en las fiestas de graduación, también hay seguridad, hay habilitación previa. Hemos logrado tantísimo con los chicos, digamos. Y nosotros lo veníamos siempre informando como un logro. Por ejemplo, en las graduaciones, en los actos de graduación, no había más pirotecnia estos últimos años. Y esto fue un trabajo de acá. Digamos que se hizo, iba Roxana acá de escuela y seguramente va a seguir yendo, porque esto no quiere decir que ahora no se haga más nada ni que va a haber un descompromiso, nada que ver. Se va a hacer, iba Pucci a informar también sobre las consecuencias y todo lo demás. Y se hacían las graduaciones sin ningún tipo de pirotecnia, sin ningún petardo, sin nada. Y eso fue todo un logro local, digamos, de trabajo y de consenso. Por eso lamentamos que en esta situación se haya, digamos, desdibujado la situación cuando en realidad no hubo ninguna situación de prohibición. Y vuelvo a repetir, si nosotros ya 10 días antes arrancamos sabiendo que iba a venir, tratando de sugerir cómo trabajarlo, no podíamos después borrar, digamos, con el codo lo que escribimos y decir que no se hacía nada.